A la tercera edad, rescate a los abuelos va a ser para nosotros un programa fundamental y en ese tiempo entregamos 21 millones 864 mil 600 pesos a las personas en donde recorrimos a entregar en los programas de adultos mayores 70 y más y 60-69. También a la fecha en este año se entregaron 8 millones 100 mil pesos, lo cual hace un total en esta administración de 29 millones 964 mil 600 pesos a los adultos mayores. Miren amigos, y termino con esto, a veces esas son obras que no se ven y en ocasiones respetamos la crítica, pero cuando dicen es que no se ha hecho nada, no corresponde a la realidad, porque hay cosas que no se ven pero se sienten y que nosotros tenemos que continuar en esta línea ayudando a nuestros adultos mayores, porque es un camino que todos vamos a transitar. Y cuando nosotros, que no falta mucho tiempo, también nos ubiquemos si Dios nos permite llegar y estar en esa etapa tan fabulosa de la vida, entonces queremos ser tratados con dignidad y con decoro, como deben ser tratados todos los adultos mayores del mundo.